¿Qué es para ti un lunes? Pues significa sueño y significa levantarme con alegría. Significa una promesa. Para mí todos los días son maravillosos. Hay lunes y lunes, ¿eh? Como dirías aquel destripador, es el día de ir por partes, ¿no? Una oportunidad para conocer gente maravillosa. Pasión, entusiasmo, ganas. Siempre los empiezo con mucha energía. Es un muy buen día.